Bueno, pues vamos a continuar con esta segunda parte del unboxing de campaña 2 del 2022 y en este video te voy a compartir mis regalitos que llegaron en esta campaña y algunos flyers así que quédate y acompáñame Hola otra vez visitantes, pues bueno, estamos con la continuación de la segunda parte del unboxing de campaña 2 del 2022 de Avon y pues no me quería quedar con las ganas de compartirles los regalitos que llegaron y algunos otros flyers que nos hacían falta para compartirles así que pónganse cómodos y vamos a comenzar Bueno, ya que abrimos la fragancia Narcisos, vayan a ver ese videito si es que no me han acompañado les voy a compartir alguna, más bien flyers que nos estuvieron llegando para la campaña número 3 va a haber un pequeño paquete, vamos a decirlo así que tú vas a poder pagar como representante 830 pesos ya te incluye unos lanzamientos que son para campaña 3 y te estarás llevando un juego de 4 toallas, incluso una frazada y es este paquete que está acá y vienen bastantes fragancias no me convence este paquete porque tiene bastantes delineadores que yo voy a usar y siento que no me los van a pedir pero valdría la pena por las fragancias, los nuevos lanzamientos que van a estar llegando bueno, por la parte de adentro vienen promociones de 65 pesos en fragancias que son estas que están por acá ya ven que les acabo de compartir que para campaña 4 viene también, compañía 6 creo que viene un nuevo lanzamiento de la Will Country Rouge por acá están en 140 pesos cada una y en la compra de 4 fragancias te llevarás un juego de toallas que son estas fragancias de por acá y también por acá hay un 2x1 tanto de la línea Fantasy como de la Musk y te llevas estos dos productos por 100 pesitos que son esos de por acá y bueno, todo esto se solicita en campaña 3 y se te factura en campaña 3 también por acá dice que puedes comprar estos sets y bueno, vienen diferentes ofertas vienen diferentes precios sería el primer flyer que les quiero compartir el segundo flyer es para la campaña 3 y como ya se están preparando para San Valentín aquí a partir de fragancias o más te saldrían en 40 pesos en la parte de atrás vienen cremas si compras de 10 a 14 cremas te salen en 16 pesos y si compras de 15 cremas o más te salen a 14 pesos por así decirlo y bueno, si ustedes venden bastante estas cremas pues creo que les conviene en mi parte pues la verdad es que no me han convenido esas cremas para venderlas vienen más productos para el cabello como pueden ver de diferentes líneas por acá vienen paquetes de esmaltes, sombras vienen como que más cosméticos para lo que son el desodorante y los jabones de limpieza íntima incluso algunos cosméticos de la línea Color Trend lo que son desodorantes también y pues bueno, de forma breve estas son pues bastantes promociones que vienen para la campaña número 3 viene el bazar miren por acá ya están en bazar estas cremas de la línea Natural perdón en 100 pesitos déjenme ver si hay algunas fragancias porque ya saben que a mí me interesa más lo que son las fragancias lo que viene es ropa tienen el bazar ropa, vestidos, blusas y bueno, así es como termina en la contraportada esta folletito de bazar en 280 pesos cualquiera de estos productos que están acá y eso sería lo que más viene luego también viene para incentivos de Power Stay me imagino que por el labial que salió que va a ser en capas depende de la compra que hagas puedes ganar cosmetiqueras digamos que es un primer nivel el segundo nivel es un reloj más lo anterior el tercer nivel es una secadora y una tenaza más lo anterior y como el cuarto nivel vamos a decir así son las maletas y todo lo anterior así es como está pero también si eres representante te puedes llevar 7 productos por 350 pesos y automáticamente creo que te estarías llevando el primer nivel que es el de las cosmetiqueras y pues vienen dos labiales viene la chula, viene un delineador y vienen como que 3 cremitas de Anew viene pues como que viene bien se oye bien en paquete y bueno ya nada más finalmente viene The Fashion Home que aplica para la campaña 3 a 5 y estas son como que las mejores ofertas que vamos a encontrar parte de atrás viene un gastamiento teléfono y pues está hecho de bambú entonces al parecer está en un costo de 200 pesos es muy ecológico y pues aquí vamos a encontrar más como que ofertitas que podemos adquirir para esas próximas campañas efectivamente todo lo que anteriormente les había compartido en el unboxing si son regalos así que vamos a abrirlos de una vez me estuvo llegando un delantal y un tortillero térmico dicen que gané el segundo nivel por fragancias pero no me acuerdo como de que programa fue viene en una bolsita muy pequeña se me hace muy grande este la verdad para las tortillas tendría que yo que comer tortillas de burritos pero miren por dentro está metalizado entonces pues esto le va a ser bastante ayuda para que las tortillitas se mantengan calientes es como muy plastificado porque lo único que pasa es que está forrado tiene un forrito pues navideño así como de copitos de nieve y todo entonces pues se ve sencillito pero siempre que sí va a ser funcional y bueno delantal así está como que también en un formato muy navideño ya se pueden dar cuenta también es un poco delgadito pero por la parte de acá atrás pues ya nada más está así como que con su telita blanca y pues espero que me quede porque se ve chiquito digamos que el primer nivel el segundo nivel si es que no me equivoco no ese fue nada más por fragancias el primer nivel fue un juego de tazas la verdad no recuerdo todos estos regalos son de la campaña 17 y 18 la verdad es que si se tardaron en mandar esos regalos o la promoción la verdad es que si se tardaba tanto yo ya no me acordaba pero bueno aquí está es un juego de tazas así que pues vamos a abrirlas y bueno miren nada más que bonitas tazas la verdad es que vienen bien no creo que no vienen quebradas ni nada que bueno porque no quiero hacer ajustes pero bueno son cuatro tazitas tienen sus copitos de nieve así que están como que con la temática navideña parece que vienen bien no hay mayor problema y pues bueno la verdad es que aquí voy a estar muy feliz disfrutando de los café del té y principalmente café ese sería el primer nivel y el segundo nivel la compra de acumulada de esa campaña 17 y 18 la verdad es que pues como las cajas venían afuera lo que era la de las tazas y el pedido yo pensé que pues nada más era lo único que iba a llegar todo esto venía adentro con los productos y bueno vamos a ver que tal dice acá que es un set de cubiertos de acero inoxidable hecho en china pero no me dice cuántas piezas son me imagino que son cuatro y cuatro si bien son cuatro cucharitas soperas son cuatro cucharitas cafeteras son cuatro tenedores y son cuatro cubiertos y pues bueno vamos a sacar uno a ver que tal vamos a sacar una cuchara tienen de buena calidad son gruesos la verdad es que bueno mi mamá tiene unas de fuller pero la verdad es que estaban súper delgadas como de aluminio estas vienen bastante bien tienen como que de repente un poquito de rebaba por aquí hay que tener cuidado pero la verdad es que del mango y de su parte donde hay que sostenerlos vienen bastante bien vienen reforzados así que pues están pasables son de buena calidad parece ser y pues bueno ahí está este fue el segundo nivel de por comprar fragancias de la campaña 17 y 18 que se acumuló y pues ya llegaron los incendios ahora sí de mi parte es todo todo muchísimas gracias por acompañarme y quedarte hasta el final de esta parte de los videos este cuéntame que regalos recibes tú si eres representante cuéntame si vas a hacer puntos para la campaña de San Valentín porque vienen buenos regalos vienen toallas vienen frazadas y también cuéntame si vas a comprar esta fragancia Narcissus y la Fantasy Negrita la Glow déjamelo saber en los comentarios pues bueno ahora sí de mi parte ha sido todo muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto voy muy feliz estoy muy contenta y nos vemos en otro próximo video cuídate mucho muy buena vibra y nos vemos a la próxima bye